Chaparrita de mi vida Decídete a darme el sí No sé cómo te parece Pero no me voy sin ti Que culpa tiene el guisache De haber nacido en el llano Cada vez que vengo a verte Aumenta más mi pasión Porque te traigo bien dentro Muy dentro del corazón Que culpa tiene el guisache De haber nacido en el llano Mejor andar de guarache Fue con choco americano Que culpa tiene el guisache De haber nacido en el llano Quico placiendo a mi compa Alucinado a Lucín viejón Gracias Que se haga con cana viejón Te contaste al confesor Que yo te quede y ya supe Pero me robó tu amor La virgen de Guadalupe Que culpa tiene el guisache De haber nacido en el llano Cada vez que vengo a verte Aumenta más mi pasión Aumenta más mi pasión Porque te llevo muy dentro Dentro de mi corazón Que culpa tiene el guisache Que culpa tiene el guisache De haber nacido en el llano Mejor andar de guarache Que con choco americano Que culpa tiene el guisache Que culpa tiene el guisache De haber nacido en el llano Que culpa tiene mi amor De haberte querido tanto Complaciendo el viejón Una de las rolonas La verdad, la verdad Esa rolona siempre me ha gustado Porque la neta, la neta Está bien alegre Para estarla cantando Para estar interpretando Esa rolona